Dice el versículo 5, Proverbios 4, 5 al 7. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes y ella te guardará, ámala y te conservará. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría y sobre todas las posesiones adquiere inteligencia. Puede tomar asiento. Si pueden hacer muchas declaraciones hoy que definen lo que es la sabiduría divina. Yo sé que algunos de nosotros hemos escuchado alguno de ellas y quisiera compartir algunas. Primero hemos escuchado personas decir que la sabiduría es el uso correcto del conocimiento. Amén. Otros dicen que la sabiduría es saber decir lo que uno sabe decir. Otras personas dicen que la sabiduría es constructiva mientras que la imprudencia y la necedad son destructivas. Otra gente hoy dice que la sabiduría divina es el amor y la gracia de Dios aplicados. Hay otros que también dicen que la sabiduría no es extrema y pesa todos los lados de un asunto. Estamos hablando acerca de la sabiduría divina y la sabiduría humana o mundana podemos decir o secular. Y por último muchos dicen que la sabiduría es la que gobierna el espíritu del hombre. Como nosotros vemos ahí en el libro de Proverbios 4, 5 al 7 nos vamos a enfocar un poco ahí en este mensaje pequeño. Como usted puede ver, esta lista pudiera seguir y seguir y seguir con declaraciones acerca de la virtud de la sabiduría divina. Pero tenemos una idea general de lo que implica la sabiduría. Su importancia se enfatiza en las palabras de Salomón. Cuando él dice aquí, y usted léelo conmigo una vez más, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. Miren lo que dice Salomón. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes. Y ella, hablando de la sabiduría, te guardará. Pero no solamente te guardará, pero Salomón sigue diciendo, ámala y te conservará, te perseverará. Eso me recuerda la Escritura que dice, el que perseverará hasta el fin, ese será salvo. Después dice, sabiduría ante todo adquiere sabiduría y sobre todas las posesiones, sobre todo lo material, sobre todo lo que hay en este mundo, adquiere inteligencia, dice. En estos días de mentes activas y emociones explosivas que vivimos. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Que vivimos en tiempos de mentes activas y emociones muy explosivas. Miraba yo un video hace unos días y lo último me hizo reír, pero me hizo pensar, pero reí a la misma vez y dije, no puedo creer lo que estoy viendo. De un hombre que estaba en un avión y por causa de que se echó unos tragos, se enojó y empezó a tratar mal a todos. Y lo están grabando y este hombre gritándole a todo el mundo, empezó a pegar a los que trabajan ahí dentro del avión y el avión todavía no se había ido. Y después pasa uno minuto y después dice, y esto es lo que pasó en la segunda parte. Y después veo el video otra vez y está sentado y lo tienen amarrado con tape en todo, hasta su boca y todo el mundo en el avión riéndose de él. Después de ser tan explosivo, después de tener una mente tan activa, y ahí estaba bien calladito, en todo el vuelo no hizo ni una bulla, porque estaba bien amarrado con tape. Y uno se ríe, pero esos son los tiempos que vivimos nosotros, ¿sí o no? Y es peor hoy, ¿por qué? Porque todo lo que usted hace allá afuera es grabado. Cualquier cosa, una pelea, sacan el teléfono. Bueno, lamentablemente que vivimos en un tiempo donde gente se ha muerto en frente de otra persona que tal vez lo pudiera haber ayudado y en vez de ayudar a la persona, solo grabaron un video de lo que estaba pasando. Pero estamos viviendo en días de mentes activas y emociones explosivas y la iglesia necesita una sobreabundancia, sí, una doble porción, usted y yo, de la sabiduría de Dios para enfrentar los tiempos que estamos viviendo, cada uno de nosotros. El diablo hace un buen uso de la falta de sabiduría de muchos cristianos. Esa es una de las principales razones por las que buscamos fervientemente a Dios en busca de sabiduría para manejar cada problema y situación que encontramos nosotros en nuestra vida, o sea, constructivas o destructivas. Tenemos que buscar la virtud de la sabiduría de Dios en todo lo que hacemos. Ahora, nosotros nos enfrentamos a situaciones que pueden ejercer una presión sobre nuestras emociones. ¿Cuántos han pasado por eso? Yo he pasado por eso. Mientras escribía este mensaje, pasaba por emociones que presionaban. Cuando estoy escribiendo en la oficina, mis hijos van a entrar cada rato y van a entrar cada rato y saben que estoy haciendo el mensaje, pero papá esto, papá lo otro, papá lo otro. Pero eso es parte de ser padre, ¿sí o no? Y estoy escribiendo esto y eso pasa y como que me enojé un poquito y después dije, ¿por qué me estoy enojando si estoy escribiendo acerca de emociones y acerca de mentes activas y emociones explosivas? Y uno como que medita sobre esto. Pero estamos viviendo en esos tiempos y tendemos muchas veces de tomar decisiones que pueden no ser de nuestro agrado personal, pero que son necesarias para cumplir nuestra obligación personal con Dios y como la iglesia, la gran comisión. Nosotros nos estamos acercando a nuestra asamblea general en octubre y necesitamos nosotros, cuando se trata de las cosas de Dios o los negocios de Dios, necesitamos la virtud de la sabiduría que solamente viene de Dios para tratar cualquier asunto que nos vamos a enfrentar nosotros. Estaba yo en una reunión esta semana con nuestros líderes en un país y estaban todos los líderes y me sorprendí porque la mayoría de los líderes empezaban a los 17 años y hasta como unos 30 años. El más anciano ahí era el supervisor que tenemos y todos jóvenes. Y hablábamos acerca de la situación que el mundo está enfrentando y las cosas que la iglesia está enfrentando y las declaraciones que vamos a tener que hacer nosotros para que el mundo conozca nuestra postura bíblica en muchos de estos asuntos. Hablamos acerca de la vacuna, acerca de convicciones personales, acerca de todo lo que está pasando alrededor del mundo y necesitamos nosotros la sabiduría de Dios, pero no solamente en la iglesia, pero en nuestras vidas personales, cada uno de nosotros. Yo lo necesito, usted lo necesita. No la sabiduría que viene del mundo, pero la sabiduría que viene y está ligada a la palabra de Dios. Ahora, el título del mensaje, la virtud de la sabiduría divina. Hay una diferencia entre la sabiduría del mundo y la sabiduría de Dios. Hay una gran diferencia entre estos dos. Es tan grande. Y el entendimiento es tan opuesto uno al otro. Ahora, yo viajaba en un trabajo hace unos días y me di cuenta que muchas de las casas a donde estaba pasando tenían un rótulo afuera de sus casas y era un rótulo que explicaba su posición de esa familia en ese hogar. Y lo primero que decía ahí, dice, todas las vidas de los morenos son importantes. Después dice, nosotros creemos en la ciencia, el amor sobre todas las cosas, la agua es para vivir. y una postura izquierdista en todos estos hogares. Y ellos están demostrando su sabiduría de acuerdo a lo que es la sabiduría del mundo. Pero era muy difícil encontrar un hogar que demostrara o declarara la sabiduría que solamente viene de Dios a través de su palabra. Y hay una gran diferencia entre el mundo y la sabiduría de Dios. El apóstol Pablo hace la distinción, vaya conmigo, Primera de Corintios capítulo 3 versículo 19. El apóstol Pablo hace una distinción un poco más fuerte al escribir lo siguiente acerca de lo que es la sabiduría de Dios y la sabiduría del mundo. Primera de Corintios 3, 19. Y voy a ir yo, lo tengo aquí marcado, pero voy a ir porque quiero asegurarme de que lo tengo escrito correctamente. Primera de Corintios capítulo 3 versículo 19. Dice el apóstol Pablo porque la sabiduría de este mundo es que para con Dios, necesidad para con Dios, pues escrito está, él prende a los sabios en la astucia de ellos. Te voy a explicar esa escritura un poco más. Ahora, los sabios aquí en el cual el apóstol Pablo está hablando porque está hablando de la sabiduría del mundo y después dice los sabios, pero ¿cuáles sabios? Aquí Pablo se refiere a aquellos sabios que son sabios en su propia opinión. No de acuerdo a la palabra de Dios. Pablo está hablando de aquellos que se declaran ser sabios o guays de acuerdo a su propia opinión. Ahora, nos enfrentamos nosotros hoy a mentes de hombres y mujeres y corazones corruptos que para tener ganancia material usan las cosas sagradas y pisotean la verdad para tener ganancia material en este mundo. Están manejando muchos hoy la palabra de Dios con engaño y no dudan en hablar con desprecio de las cosas sagradas. Es el tiempo que estamos viviendo. Es la naturaleza y el espíritu de los últimos días. Usted puede verlo claro y que hay una gran separación entre lo que es lo de Dios y lo que no es de Dios. Muchos serán engañados. ¿Cuántos lo creen? Sí, muchos. Y creerán las mentiras y las palabras engañosas de los profetas falsos de la actualidad y lo estamos viendo hoy en todas las redes sociales. Lo vemos. Lo secular y lo sagrado van en direcciones opuestas. Lo que es secular y sagrado direcciones opuestas y no puedes ir en ambos sentidos al mismo tiempo. Tú no puedes viajar bajo lo sagrado o lo secular bajo el mismo tiempo. los dos son totalmente opuestos uno con el otro. Mezclar la sabiduría divina y la sabiduría del mundo que es la sabiduría del hombre aunque está siendo probada sólo puede resultar en un desastre. No se puede mezclar las dos cosas. La iglesia de Dios hoy necesita hombres y mujeres que profesen un ministerio con sabiduría divina y la unción del Espíritu Santo el único. Deben tener la sabiduría de Esteban. ¿Cuál era la sabiduría de Esteban? ¿Se acuerdan lo que dice Hechos capítulo 6 versículo 10? Pero no podían resistir a la sabiduría y al Espíritu con que hablaba. Tremendo ¿verdad? Imagínese si usted y yo pudiéramos poseer esa misma sabiduría que Esteban tenía. Era tan fuerte la sabiduría era tan fuerte la unción del Espíritu Santo sobre Esteban que el escritor de Hechos declaró no podían resistir la sabiduría y al Espíritu con que hablaba. ¿Por qué? Porque ellos tenían una respuesta para todo pero él tenía una respuesta bíblica para todo y no lo podían resistir. Estamos nosotros en una situación muy similar hoy ¿sí o no? Similar en la que la iglesia primitiva se enfrentaba también nosotros estamos en lo mismo en un momento vivimos nosotros en un momento muy crítico en toda la historia de la humanidad ¿sabía usted eso? Todo lo que está pasando a nuestro alrededor es muy crítico la verdad está siendo atacada y deformada con fuerza hoy usted lo vea donde quiera la gente agarra la verdad y lo deforma con fuerza para poder desviar a muchos la iglesia como dije necesita este tipo y hombre y mujer se están creyendo hoy en todo lugar extrañas doctrinas falsas lo estamos viendo en todo lugar al hacer un mal uso de la palabra de Dios porque al crear estas doctrinas falsas utilizan ellos ¿qué? la palabra de Dios ahora al mismo tiempo que estamos luchando en la buena batalla de la fe quiero que sepa algo debemos tener cuidado cada uno de nosotros que no se convierta en una batalla de carne y sangre entre nosotros y aquellos que tal vez no nos quieran que no se convierta esa lucha contra ellos como carne y sangre en otra palabra que no se convierta en algo físico algo que nos desvíe de las cosas de Dios debemos mantenerlo como una batalla espiritual y al mismo tiempo mantenernos bajo la sangre santificadora de Cristo el enfoque de la batalla es en contra de Satanás es en contra de él y aunque él también usa a hombres para llevar a cabo su obra diabólica debemos odiar el pecado pero amar al pecador por causa de su alma esa es sabiduría ahora si usted se recuerda el relato del apóstol Pablo cuántos se recuerdan su vida antes con él a Saulo cómo perseguía la iglesia a él cómo trató él en sus propias palabras yo traté de destruir la fe la cual esa fe dice que él quiso destruir anteriormente ahora en ese momento cualquier de nosotros aquí hubiéramos descartado la posibilidad de que él fuera parte del ministerio si o no le hubiéramos dicho nunca va a ser cristiano cómo va a ser él parte del ministerio cómo va a ser él miembro de la iglesia de Dios imposible sin embargo Dios vio más allá a lo profundo y no solamente a lo exterior Dios vio algo que usted y yo no vemos no pudimos ver porque estoy seguro que yo también estando en esa situación viviendo en el tiempo y a ver y escuchar de Pablo y de todo lo que hacía decía sería imposible que ese hombre llegara a ser ministro del evangelio es increíble ahora vio en lo profundo del hombre violento hablando de Dios y más tarde él llegó a predicar en muchos lugares y a escribir prácticamente casi todo el Nuevo Testamento increíble aquel que destruía la iglesia que trataba perdón de destruir la iglesia el apóstol Pablo lo que hubiéramos considerado sabio al tratar con Pablo no era la manera en que Dios miraba las cosas cuál iba a ser nuestra manera sabio de tratar con él de rechazarlo completamente o de escondernos de él o no enfrentarlo ahora no tiene la bendición tal vez él no perdón lo que hubiéramos considerado sabio al tratar con Pablo no era la manera que Dios miraba las cosas puede que haya muchas personas hoy a las que Dios está reservando para la iglesia de Dios que nosotros lo miremos es imposible que esa persona venga a trabajar dentro del ministerio de la iglesia de Dios pero tal vez Dios lo está reservando para algo yo no sé la mente de Dios y los pensamientos de Dios no son como la de nosotros es por eso que necesitamos nosotros la virtud de la sabiduría divina para poder entender estas cosas no tal vez no tiene la bendición de tener una revelación divina como la como la que nosotros tenemos hoy acerca de la iglesia pero eso no significa que no hará tanto más con ella que nosotros cuando Dios le revele su voluntad a esa persona yo no sé de quién tal vez está hablando yo no sé de quién tal vez venga a trabajar con nosotros en el futuro no sabemos solamente Dios lo sabe pero él tiene todo en sus planes podría ser bueno para nosotros centrar la atención en la iglesia mientras hablamos de la sabiduría de Dios al decir que el escritor de Ecclesias 3 dijo unas palabras en Ecclesias 3 capítulo 12 versículo 11 en palabras simples mire lo que él dijo Ecclesias 3 12 11 dijo él cuando los sabios hablan sus palabras son como la barra que guía al buey oiga lo que dice cuando los sabios hablan sus palabras son como la barra que guía al buey sus colecciones de proverbios vienen de Dios y son como las estacas que sostiene la tienda de una campaña miren lo que está diciendo en otra palabra los aguijones en muchos de estos palos afilados o estos objetos metales son utilizados usted lo ha visto son utilizados para guiar al buey lo usan y tal vez no es muy agradable para el animal tal vez muchos hoy digan que es abuso de los animales y si el instrumento lo utiliza el conductor es solo para corregir al rumbo a donde va el buey es el precio que se paga por permanecer en el camino correcto es el precio las palabras de los hombres y mujeres sabios de Dios son instrumentos de corrección para mantenernos en la dirección correcta el pastor Dios usa al pastor para estas cosas para mantenernos en el camino correcto o tal vez Dios utilice a un hermano o una hermana que se acerque a ti y te diga unas palabras sabias para poder ayudarte porque tal vez ellos han pasado por esa situación esas palabras son para ayudarnos a nosotros podemos salirnos de las sendas antiguas con la misma facilidad que entrar en otros caminos si no prestamos atención a la sabiduría divina de aquellos que velan por vuestras almas estos son días de confusión ¿cuántos están de acuerdo? son días de confusión que vivimos días que hay oscuridad espiritual y hay muchas religiones falsas pero solo hay una verdadera todo lo que es religioso no es necesariamente correcto no hay muchas cosas que suenan bien y tienen una influencia fuerte y son atractivas para el intelecto humano eso se oye muy bien bien bonito esa enseñanza pero un intelecto fuerte no garantiza que una persona tenga sabiduría divina la revelación divina la sabiduría divina van juntas no van opuestas muchas veces la gente dice ah bueno me siento bien conmigo mismo cuantos han escuchado eso me siento bien conmigo y tal vez es una expresión que refleja una falta de sabiduría de esa persona puede ser uno que le falte una base del buen juicio nuestra relación con Dios no se basa en sentimientos quiero que entienda eso bien nuestra relación con Dios no se basa sobre sentimientos los buenos sentimientos generalmente van a la mano con la decisión correcta ante los ojos de Dios sentirse bien con uno mismo es válido solo si está en armonía con la palabra de Dios es ahí cuando es válido sentirse bien y puedes declarar me siento bien porque cuando va con la palabra de Dios y nada más compararse con los demás no es una base segura para juzgar como escribió el apóstol Pablo en 2 Corintios 10 12 porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos es lo que dijo Pablo es tremendo lo voy a leer una vez más Pablo dijo porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos pero ellos mintiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos no son que dice alguien leo para mí vaya conmigo rápido 2 Corintios 10 12 lo voy a pedir a nuestro mano Julio que lo lea 2 Corintios 10 12 es tremendo lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí 2 Corintios 10 12 quiero que lo lea en voz alta para que podamos escuchar bien 12 porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos pero ellos midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos no son juiciosos mira lo que dice tremendo lo que está diciendo Pablo ahí está bien no nos atrevemos es decir jamás llegaré dijo Pablo a compararme con los que se hablan bien de sí mismos compárese con uno mismo compararse con uno mismo Pablo dijo en otra palabra es una tontería compararse con uno mismo la cultura la costumbre la tradición en comparación no determinan el caminar de uno con Dios es imposible más bien es la palabra del Señor después de que todas las edades del hombre hayan desarrollado sus propias o propios poderes mentales es hora que hoy el hombre se dé cuenta de que no puede resolver sus propios problemas necesita un poder superior y quién es es Dios tenemos que estar listos para abandonar nuestros propios pensamientos y planes y dejar que Dios nos dirija necesitamos tener la sabiduría del Espíritu Santo para tratar con los demás y con el mundo en general y necesitamos unir nuestras mentes y corazones y hacer los negocios de Dios con sabiduría divina Santiago 1 5 dice y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría pídale a Dios el cual da a todos abundantemente y sin reproche y será dada bien claro lo dice la misión en los negocios de la iglesia de Dios en estos últimos días es de perfeccionarla y preparar a cada uno de nosotros para el rapto esto demandará la mayor demostración de dirección y sabiduría divina jamás experimentadas por el pueblo de Dios necesitamos a Dios en todo la sabiduría de este mundo no es suficiente para dar sabios consejos sobre las cosas espirituales sabía eso no es suficiente la iglesia debe obtener su información de la fuente correcta que es la fuente correcta la palabra de Dios y nada más si no se entiende claramente al leer estudiar las sagradas escrituras que es lo que tenemos que hacer debemos depender de la comunicación del Espíritu Santo que revela las cosas secretas de Dios es por eso que la iglesia de Dios entiende cosas como el significado de las palabras de Jesús concerniente el matrimonio la fornicación el adulterio la santificación como se aplica al individuo en la iglesia la naturaleza única y exclusiva de la iglesia de Dios el cuerpo de Cristo la distinción entre el reino de Dios y la iglesia de Dios y entre muchas otras cosas que en el mundo religioso en general hoy todavía están discutiendo y nunca han podido llegar a unidad en estos puntos doctrinales imposible pero la iglesia de Dios nosotros no dependemos sobre teólogos eruditos y filósofos para la interpretación de los comentarios espirituales estos pueden ser útiles claro que siguen algunos asuntos sin embargo debemos suplir una fuente superior para conocer la verdad suprema continuaremos buscando la dirección divina de Dios y solamente de él en todos los asuntos que pertenecen a la iglesia y su misión en la tierra que Dios nos ayude a cada uno de nosotros no solamente en iglesia pero individualmente buscar la sabiduría de Dios en todo lo que hacemos pónganse de pie conmigo en esta hermosa tarde vamos dale gracias a Dios amén ¡Gracias! Gracias.